Hola, mi nombre es Monserrat Aguilar Marín, soy docente en formación de la Escuela Normal de Coacalco y pertenezco al Club de Lectura Laura Méndez de Cuenca. Hoy quiero compartir con ustedes una reseña sobre el texto 20 poemas de amor y una canción desesperada del autor Pablo Neruda. 20 poemas de amor y una canción desesperada es la segunda obra realizada por Néftal y Ricardo Reyes Paso Alto, mejor conocido como Pablo Neruda. Después del crepusculario, en esta obra Pablo Neruda logra a lo largo de 20 poemas y una canción narrar sus pasiones, alegrías, tristezas y decepciones de la relación que vive él y que se aplica a todas las parejas enamoradas. Y me gustaría citar un breve poema que nos comparte este autor que podemos encontrar dentro de este texto. Si tú me olvidas, quiero que sepas una cosa, tú sabes cómo es esto, si miro la luna de cristal, la rama roja, del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas, que me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos. Y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ¡ay amor mío! ¡ay mía! En mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas estará en tus brazos sin salir de los míos. Y es que a veces encuentras a esa persona que te da un vuelco al corazón, que hace flotar emociones y pensabas que era imposible de sentir. Tu vida cambia por completo y tu vida se convierte en la vida de esa persona que amas con locura, con auténtica locura. Sabes que a veces esa persona vuelve, volverás a sentir lo mismo, pero no es así y debes aceptarlo.